Se repercutió mucho en lo económico, digamos, este parate que hay en el fútbol, pero nosotros como directivos nos pusimos en la responsabilidad de que hay que cumplir con la gente. Ayer estábamos viendo, ayer día domingo, son 94 las personas que dependen del club, ¿no es cierto?, directamente, digamos. Entonces, responsabilidad nuestra cumplir con esos sueldos, amén del plantel profesional, mucha gente, muchas familias detrás de ellos dependen de gimnasia y de grima, y bueno, en estas semanas creemos que nos vamos a poner de nuevo al día en los sueldos, y bueno, en eso estamos trabajando arduamente. Esto forma parte de un plan, ¿no es cierto?, de cambiar el panorama futbolístico de gimnasia. Venimos de más de 10 años de siempre estar en mitad de tabla, dependiendo de resultados ajenos, y bueno, eso es lo que queríamos cambiar, y si vos querés cambiar el objetivo, tenés que cambiar la forma de trabajar. En este caso, el fútbol es así, nosotros creemos que se cumplieron ciclos de algunos jugadores, y bastante, algunos de ellos históricos. Nosotros estamos a la expectativa, lógicamente, de cuando se pueda reintegrar, no solo en los entrenamientos, sino en el reinicio del torneo, y bueno, estamos muy abocados en los juveniles. Pero yo quiero dejar bien aclarado esto, Silvia, por cuanto no vamos a dejar en la responsabilidad futbolística de un club tan grande como gimnasia y grima, tan histórico, en las manos de los chicos. Lógicamente, nosotros tenemos que lograr un equilibrio adecuado, como viste, salieron 17 jugadores en este lapso de rescisión de contratos, y lógicamente que vamos a traer refuerzos, refuerzos de jerarquía, gente joven. Una de las cosas que nos pidió Cacho Cial es bajar el promedio de edad, que está bastante avanzado. Y bueno, el fútbol actual, que lo vemos día a día, es dinamismo, velocidad, y entonces ese tipo de jugadores tenemos que traer.